Las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa muy tan bien Ay, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos Y escudir lo que hace usted sin la razón Qué difícil es hablarte y no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida sin amor Pero antes déjame decirme que te quiero Que todo es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para apagar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, vida Qué difícil es hablarte y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida sin amor Pero lo que quiero decir de que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú me lo puedes Voy de tu lado porque no puedes ¿Qué más clave para saber si tú te ves? Bravo, que ese aplauso que se sienta Y que en Das Vodinco Bravo, que ese aplauso que se sienta Guadalo, ¿Quién? ¿Qué más clave. En Das Vodinco